Música Entonces también ustedes pueden participar, ¿no? Les puedo pasar alguna lista de programas que hay para eso, ¿no? Hay bastantes de realidad en Lima para el tema. Bien, entonces, pero igual, otra vez, ¿no? Entonces este modelo, este modelo, este modelo Canvas siempre va a estar siendo modificado. Siempre, siempre se tiene que modificar, ¿no? Exportación de, exportación, ¿no? De repente a alguien le puede interesar el tema de exportación. O vamos por importación, de repente. Bien. Cuando uno usualmente busca un producto para importar, tenemos que entender lo siguiente. Así como tú, hay un montón de empresas que están importando. Son empresas grandes. Si yo importo celulares, digamos, empresas mucho más grandes tienen mejores, tienen menores costos que yo. Inclusive las empresas de telefonía subsidian a los celulares, justamente con los planes por pago. Entonces, celulares, si es rentable, sí. Pero de repente hay otras cosas que pueden ser más rentables. En este caso podría ser de repente, este, cobertores. Pero de repente hace tres años, ahora ya todo el mundo trae cobertores. Entonces, este alumno, el que creó una empresa justamente para iPhones y para Galaxy, trae productos cobertores, pero de marcas. Marcas de carros, inclusive Ferrari, originales de Italia. Que no cuestan 80 soles, sino que cuestan 400 dólares, 500 dólares. Es para un público premium, ¿no? Que está pagando básicamente por exclusividad. Entonces, inclusive viene con su certificado y toda la cosa esta. Inclusive celular agenda. Es otro mercado. Pero es un mercado que sí paga. Y el modelo funciona porque traes productos caros y el costo de envío se diluye entre un producto caro. Si traes cosas baratas, más te cuesta el envío que otra cosa, ¿no? Entonces, actualmente él vende productos de marcas para celulares. Sobre todo cobertores de cuero a precios altos, ¿no? Entonces, su público, quienes son básicamente hombres, básicamente hombres que les gusta la tecnología, que les gustan los vehículos, promedio de 35, 45 años, más o menos. Y básicamente lo que ellos quieren es un tema de exclusividad. Están pagando por exclusividad, ¿no? Hicimos la página web. Pero al final fue curioso porque más les funcionó la página en Facebook, por alguna razón. Creo una comunidad. Entonces, se trabajó, ¿no? Este, se envía de Italia por FES, DHL. Básicamente se hace publicidad por internet. Y básicamente ese es el modelo, ¿no? Con el que se trabaja. Una cosa interesante, ¿no? Formas de pago. Entonces, dijimos, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, 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 a... Esto va a fusionar con tarjetas de crédito, dijimos nosotros. Porque un negocio de comercio electrónico supuestamente es con tarjetas de crédito. Pero, ¿eso es cierto en el Perú? No necesariamente. Vamos a, vamos a ver qué pasó. Solamente un 20% de, o menos inclusive, de operaciones de comercio electrónico de venta por internet se hace con tarjeta de crédito porque todavía las personas desconfían de esos sistemas Obviamente la tendencia va a ser que va a mente, ¿no? Pero si tú vas a poner ese negocio tienes que poner dos alternativas Entonces con él, por ejemplo, ¿qué hicimos? Al inicio configuramos con Paypal Paypal permite pagar con Visa más cercana a American Express El dinero llega a una cuenta en Estados Unidos y se transfiere a Interbank Más o menos la comisión es 5.5% entre todo el proceso Y perfecto, ¿no? El problema es de que no toda la gente quería pagar con tarjeta de crédito Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Cambia el Canvas, el Canvas se modifica Entonces, hay otra modalidad que es la siguiente Se llama pago, pero no en contagio, sino con una cuenta bancaria Cuando ustedes pagan, por ejemplo, el celular Pueden pagarlo por Internet O van a un banco, ¿no es cierto? ¿Y qué ponen? Si yo tengo claro, pongo, digo claro ¿Y qué más le doy? Mi número de celular Entonces, si tú te puedes afiliar a pago efectivo O SafetyPay Son dos plataformas Hay un pago, obviamente, inicial Tendrá comisión más o menos de 5 a 6% por operación Y cuando compras en tu página web Al cliente le llega un código Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces, yo voy a SafetyPay Bueno, yo voy a BCP O entro a mi cuenta BCP o Interbank o lo que fuera Y en vez de buscar claro, telefónica ¿Qué busco? SafetyPay ¿Y qué pongo? Pongo el código de operación 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y automáticamente, la operación se realiza Y me llega un correo a mí Para que yo le envíe la mercadería a mi cliente Se puede trabajar Pero la que más funciona En realidad, es pago con te entrega La gente quiere que tú lo lleves a la mercadería Entonces, de repente, una vez a la semana No todos los días Tú puedes poner un motorizado O tú mismo, de repente, con un taxi Todo el día Y repartes la mercadería en determinadas zonas de Lima Y en ese caso Puedes usar los famosos POS Pero actualmente Lo que más se trabaja son los MPOS Allá afuera hay uno, si quieren verlo El MPOS te permite pagar Usando una maquita Que te cuesta 25 soles al mes de alquiler Más tu celular Y con eso vas a donde tu cliente Eso es lo que más funciona Y otra es transferencia bancaria, obviamente ¿No? La forma de entrega Este, pusimos un motorizado Perfecto Pero aquí pasa si alguien quiere Recuerden que ese cliente Son clientes exclusivos Y son clientes que quieren las cosas ya Entonces, no que todavía de acá el próximo sábado No, yo quiero que me entregues esto Hoy día o mañana 24 horas Entonces, por ejemplo Hay una empresa que se llama Chaski Chaski de Service Que permite justamente Que tú puedas entregar un producto En un tiempo récord Obviamente es mucho más caro Por ejemplo, te cuesta Este, más o menos Este, bueno Entre 7 soles Y más cada kilómetro Eso son más o menos como 15 soles La entrega de un producto Pero te puede, te puede, te puede entregar Inclusive en 2 horas De servicio Entonces Tu cliente te puede decir Mira, si quieres Te lo entrego el sábado Pero si quieres un servicio premium Me pagas 15 soles más 20 soles más Y en 2 horas Está en tu casa ¿No? También está, bueno Volve a ocurrir que se demora unos días O también está Este Calify también ¿No? Que también te ofrece servicio Calify Express Entonces Pero son cosas que tú vas Como quien dice Este Vas este Trabajando en el camino ¿No? Son justamente Lo que se conoce como modelos de negocio ¿No? Y en fin En realidad tenemos Este Varios modelos Que se pueden trabajar ¿No? También hay un caso de exportación Si hay un interés a exportación Tengo una Una clienta Que es que exporta Ropa Para hacer Yoga Y encontró que en el Perú El algodón era muy bueno Hacer los diseños Pero la diferenciación Para hacerlo más simple Nada más Es que utiliza algodón orgánico Que es un algodón Que Tiene Bueno Mejores cualidades Y que está muy valorado En Estados Unidos Inclusive ahorita Estamos trabajando Con algodón orgánico Terapéutico Que tienen ciertas cositas Que le ponen A las telas Como líneas de cobre Fibras de cobre Que técnicamente Hacen que la gente Sienta mejor Es un tema básicamente Ya de 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 Preferencias En realidad No está validado científicamente Pero Pero eso es ¿No? Y utiliza la modalidad Que es este Justamente este Exportación simplificada ¿No? Tiene una página web Y lo envía directamente Para allá ¿No? Y Edwin ¿Y cómo hace la gente Para confiar? Bueno Este Cuando son lotes pequeños Pagan con Paypal Pero cuando le compran Una tienda Por ejemplo Por 3 mil o 4 mil dólares La tienda quiere asegurarse De que ella Le envíe la mercadería Entonces trabajamos Por ejemplo Con un sistema Llamado Scrow En el cual La plata Se pone en Scrow La pone el cliente Que está en Estados Unidos Y solamente el cliente La entrega Cuando ella Envía la mercadería Y le envía Los documentos Scrow Certificando Que la mercadería Se ha ido Es como un árbitro Controla tanto Al exportador Como al importador Su forma es de trabajar Son justamente Los famosos modelos Los famosos modelos De negocio ¿No? Que se tienen que trabajar Bien Entonces Como les decía Tenemos que trabajar El Canvas Con cada uno de ustedes Ver que herramientas trabajar Lo trabajaremos Seguramente en la asesoría Pero ya tienen el hoja En Excel Para que ustedes Puedan hacer las modificaciones Que requieran Y pidan su asesoría Justamente para trabajar El Canvas Con el equipo Bien Vamos a hacer un pequeño descanso ¿Les parece? De unos 5 o 10 minutos Y vemos la otra parte Que es la parte De Lean Startup Y la parte Del modelo de costos Vamos a continuar Con la clase Hace un momento Estábamos trabajando El tema Del modelo Canvas Justamente Que está acá En la pizarra Si se acordarán Tenía 9 elementos Pero hay 2 cosas Que no justamente Los revisamos La parte de costos Y la parte de ingresos Bien ¿Por qué no lo revisamos? Porque eso lo vamos a trabajar Con un Excel Vamos a trabajar números En esa parte La parte Un poquito aburrida Digamos De la clase El Canvas Y todas las otras Metodologías Que hemos estado Trabajando Básicamente Se enfocan En esta parte De acá ¿Qué propuestas Le puedo dar A mis clientes Para que ellos Se animen A comprar mis productos? Nos enfocamos En cómo Comunicarnos Con ellos Cómo venderles Cómo mantener La relación Con ellos Qué tipo De actividades Recursos Tengo que tener O realizar O conseguir Para justamente Crear esta propuesta De valor Y al final Si funciona Los clientes Van a comprar Pero esa es la parte Del cliente ¿Cuál viene a ser La otra parte importante? Pues la mía Como emprendedor Yo estoy haciendo Un negocio Porque aparte De otras cosas También yo quiero Que sea rentable Quiero ganar dinero En otras palabras Quiero que mis ingresos Sean mayores A mis Egresos Quiero que este negocio Sea viable Entonces una herramienta Muy importante De las varias Que vamos a trabajar En las siguientes clases Es una que se conoce Como punto de equilibrio La otra es el modelo de costos Y la otra es el flujo de caja Pero vamos a empezar Con esta Y esta ¿Por qué Iniciamos con ella? Porque justamente Nos responde Una pregunta Que es ¿Qué cantidad Debo de vender Al mes? De aceite de oliva De kilos de papas Para restaurantes Asesorías Educativas Para que el negocio Esté en equilibrio Para que no gane Ni pierda O sea ¿Qué cantidad Tengo que vender Al mes? Para que mis ingresos Sean igual A mis Ingresos ¿Y eso para qué? ¿Por qué será importante? Para que no Desprende Número uno Para tener metas Recuerden ¿No? ¿Se acuerdan Las métricas? Yo puedo tener Un negocio ¿No? Digamos De venta De papas Peladas Obviamente Para Para pollerías Pero la pregunta Es ¿Cuánta es la cantidad Que hace De que todo El negocio Sea sostenible? De repente Estoy poniendo 100 kilos Al día Y de repente No es suficiente De repente Debería ser 150 Pero como no lo sé Como no lo he calculado Tengo mis colaboradores Trabajando felices Y contentos Cuando el negocio Está en pérdida Entonces el punto de equilibrio Me ayuda a ponerme Una meta mínima Eso es lo que No puedo Dejar de vender Cada mes Y tengo que Hacer que todo Mi equipo Justamente Se alinee A esta meta mínima Que es el punto de equilibrio Y luego después El punto de equilibrio La meta deseada ¿No? ¿Cuánto quisiéramos Gendar al mes? 5 mil soles 10 mil soles Lo demás Si no tenemos Esas métricas Justamente En la En la cabeza No vamos a poder Justamente Medir Y exigir A nuestros colaboradores Entonces Ese tema ¿Hay un problema ahí? ¿Se parece? ¿O no? ¿Puedes revisarlo por favor? A ver Bien Entonces Justamente Esta parte Del punto de equilibrio Está muy asociada Al tema Del Lean Startup Que justamente Vamos a ver En unos momentos ¿No? La gran mayoría De mis emprendedores Alumnos Tenemos diseños En este negocio Pueden en la empresa Y nunca calculan costos Estamos trabajando Siempre en la parte De ciegas Algunos de ustedes Que tienen negocio Calculado cada mes Cuanto está ganando Cuanto está perdiendo ¿Sabe realmente Cuanto está ganando De negocio? No, no Y a veces me incluyo también A veces pasa A veces en las cuales No lo hago Esta parte a veces Es un poco Pesada Pero como se llama Es importante Trabajar Ahora La pregunta es ¿Y esta herramienta Es la única Que se requiere? No Se requieren Otras adicionales ¿Cuál es la segunda herramienta Que se requiere? Costos Justamente Costos fijos Costos variables Una tercera ¿Cuál es? Flujo de caja En esta de acá El punto de equilibrio Me ayuda a responder La cantidad mínima Que tengo que vender Para no ganar Ni perder ¿Pero qué otras preguntas Son importantes En finanzas? Por ejemplo ¿Cuál será la rentabilidad De mi negocio Esperada? ¿Cuál será la inversión Mínima Que tengo que poner En el negocio? ¿No es cierto? ¿En cuánto tiempo Voy a recuperar mi dinero? Si me conviene Ponerme capital O apalancarme Con una entidad financiera Son herramientas Que justamente Se utilizan Con el flujo de caja Con la parte financiera Que lo vamos a ver En otras clases Con el flujo de caja Con el flujo de caja